Hola, soy Santiago Botas de Sim Aves, la división de Grupo Botics que se especializa en ahuyentamiento de palomas y otras aves plaga. En esta ocasión estamos en un barrio cerrado en la provincia de Buenos Aires y realizamos la colocación de pinches antiaves en las chimeneas, en tanto la chimenea del hogar como la chimenea de la parrilla de la casa y también colocamos una red, ahora van a ver las imágenes, para evitar que las palomas accedan a una pequeña terracita que había quedado y que por estar elevada, unos 3 metros de lo que es el balcón del dormitorio principal, había resultado, se había convertido en un lugar ideal para el anidado y el posado de palomas. Por eso es que se colocó una red, se hizo una pequeña estructura con un caño de aluminio, un tensor de soga y con eso ya impedimos que las palomas accedan a ese lugar. Y ahora fíjate las imágenes de los trabajos que te estaba comentando. Para más información y para resolver tu problema de plaga de aves en todo el territorio de la República Argentina, ingresa a www.sinaves.com.ar y comunícate con nuestro equipo de especialistas que te serán a asesorar y resolver el problema que tienes. Esta es la zona que te comentaba, con la chimenea, en este caso es la chimenea de la parrilla, y más allá, más abajo, se ve la red que colocamos para evitar que las palomas se posen y aniden en ese pequeño techo que vemos con membrana. Ahí está el trabajo, voy a ir por el otro lado para que puedas verlo desde otro punto de vista y que tengas mejor idea de qué es lo que estamos hablando. Acá se ve el caño de aluminio que tuvimos que colocar. Este era el sector más complicado, en donde se metían. Y ahora cerrado con una red transparente, quedó completamente inaccesible. Así que las palomas se van a posar a partir de ahora en algún otro lugar, se reubicarán en un árbol, harán nido en otro lado sin molestar a estos clientes de Sin Aves. Más allá podemos ver la chimenea del hogar con el mismo trabajo. Doble línea de pinches para evitar que se posen las palomas. Estos pinches se atornillaron para que queden bien firmes, que no se caigan. En este caso pinches de acero zincado. Como opción se podrían haber colocado los de acero inoxidable. Bueno, muy bien. Los dejo con estas imágenes de un barrio en desarrollo. Más allá, un barrio que ya está más construido. Y donde estamos, que ya es una zona que está desarrollada desde hace unos 5 años, con muchísimas construcciones. Ya los jardines, las piletas en muy buenas condiciones. Y bueno, con estos pequeños problemas que surgen de... Simplemente la imprevisión por parte de los arquitectos. O a veces la modificación de hábitats que hacen que las aves u otros animales se trasladen, busquen refugio en las construcciones. Y afecten a la gente con sus ruidos, con sus excrementos, con las pestes que pueden llegar a traer. Ha sido todo por hoy. Y para más información ingrese a www.sinaves.com.ar www.sinaves.com.ar